Uy empecé, bueno pues mi gente ya empecé Va a hacer un nuevo pedido El hambre está perra El hambre está perra El hambre es peor Ay ya no, ya no La perra da hambre No reacciona Los tamales nunca están Y los tamales no están Todos tenemos hambre Hola Ay 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 Miren hermano Sonia A já, como come Ya vieron como come hermano Sonia Pero por que, miren le dio la gran Mordida y hoy viene Queda enfocando bien y le da una mordidita No hermano Sonia Me ha defraudado usted ahora Y la pelina Miren Es que... Es pequeño. Miren, miren, miren. Sorry. Sorry for you. Miren, café. Café helado, chicos. Vamos a tomar café. Se me fue la mitad del otro pan. ¿Quién dijo que no andaba hambre mucho? ¿Quién no andaba hambre? La Sophie. Delirio ya. Vamos a comenzar con un refrigerio, ¿verdad? Y vamos a terminar con los tamales. Es con agüita. Y lo vamos a dejar con agüita, miren. Y es cara la que hace con agüita. Ajá, los tamales, sí. Ajá. Porque ahorita nos vamos a empujar una soda y después los tamales y agua. Ah, te recomiendo que veas el en vivo. Vamos a ver. Ya lo viste, ¿verdad, Fernando? Ya lo viste. 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 No hay. No hay. quitamos uno yo ni me he movido vaya agarramos unos cuatro cada uno los dos me alcanzo para cuatro el enfermo tiene que comer ¿cuál de todos estos pasos crees? claro, claro ¿cuál de todos estos pasos crees? como que el paso me voy a estar pero la cantidad me voy a estar ¿qué es este? no te dijo nada sin interés ¿qué pasa? ¿por qué? ¿qué es el pan? ¿diste que no quiere pan? bien rico, como está bien tostadito ¿no? no, a mi no me gusta así no, a mi no me gusta meterlo no, a mi no me gusta meterlo de café soquearlo en serio bien rico esta bueno el café va a camarar bien bueno el sabor alguien mas que lo meta uy con tenia cuidado con los dientes hermano y tiene que tomar todos los dientes uno sabe tosar el otro te ayuda uno sabe tosar el otro te ayuda es que ya no aguantamos rame mucho si es que hemos venido a visitar que esta casa va pero aun no le ofrece el otro tiene que rebuscarse uno uno solo y rebuscar yo quiero el otro es como que se acuestan una madre que sean mujeres no se no porque la comieron entonces nosotros nos rebuscamos ya que hayamos una latita de pan por ahi que lo habian dejado como de despistadamente ajá a ver de cuantos dias pero mira que todo esta aqui que es julo pero mira que todo esta aqui que es julo no calan no javi no calan estamos fregando a la sofi porque no puede comer ahorita no 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 yo no puedo comer ahi van oir la socrutana jajaja no es chancho chancho jajaja jajaja como todo callado algo tienen que oir jajaja 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 bueno vamos a echar la soja y después vamos a lo demás muchachos que falta no esta madre este es un refrigerio no te preocupes si se acaba ay javier tenias que venir a meter tu cuchara a vos jajaja y vaya sofi el uno fue atrevar el mero masaco mira como yo quiero ir jajaja la cartona casi mete toda la mano en ese vaso jajajaja hasta abajo del culito el gran vaso como asi el de delante que se vea un vaso javi lo mismo nos pasa criticando no lo tapo no lo tapo que queda mas pan de asi bueno cuidao mas pan uy bicho mas harimpan la dejaron mas bien si si no aparto uno no me dejo mejor no pero ya hay mas en el agua dejemos que se llenen ellos con pan y nosotros nos saltamos de tamales un caballo jajaja a vender pan vaya seguimos mi gente esperemos los tamales segundo rango despues vamos a ver si alcanza para segunda ronda vaya mi gente nuestros tamales estuvieron ya ya se ha dicho a comer miren ya pelamos uno para ver como quedaron ajajaja vamos a ver cuenten los platos vamos a ver si hay 10 tres cuatro cuantos hay hay abajo deja uno debajo ya tiene otro no ya esta cuantos hay ahí tres nueve nueve falta uno vamos a ir a hacer otro plato caliente va como que se han cocido en el fuego asi esta el gran tamales es que asi los hicimos de primero los ultimos los que quedaron el gran plato para un tonito bailando pongales el otro a ver vamos a ir viendo miren fernando vive el solo pero platos es lo que mas tiene el hondo me ha ganado a mi y a mi tambien hay platos si tiene este bayunco bueno que ya tiene todo recolectado los vecinos oye esta dormido hay que aprovechar a hablar descansa el hombre mala onda sabe lo que le paso pero pero pues asi descansa porque no se mantienen aca solo vagando no solo trabajando arreglando motos solo viene a arreglar motos entonces ya fue bien venir a casa y miraban una tope como son chiquitos miren vaya bichos hagan cola hagan cola niños vaya pelenlos muchachas para ver pelen uno pequeñitos y la mojana que ya quiere pequeñitos como grande como grande que lo hemos hecho eso y eso ya me lo voy a bien rico esta miren aqui esta el tamalote miren que rico miren agarren estos bichos no vienen no tienen hambre como ya comieron pan o le doy estos pelados o se los pelamos o que eran estos niñas rosa estos ya estan pelados demelos pelados demelos pelados quien te llama no tengas miren te olvides quien falta quien falta quien falta fernando ah fernando ay miñaturas pese de los atornos porque no puedo no aguanto pero donde va pese de los tamales deja el oficio me han entrado aquí me salio uno revuelto no va a entrar miren aqui me ha tenido uno revuelto ah vaya estos son de los ultimos ah la suerte de ella esta dormido esta dormido que bonito esta malito esta rica igual a las que lo hicimos quien falta quien falta quien falta yo 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 están recién sacados de la olla de chiquita no porque hasta la hermana sonia participó si y la hermana sonia participó ahí están unos mas grandes y quietos vayan entonces por eso les digo quien falta no tiene faltos pero nada mas del cerejo solo falto yo los suyos hermano son aquí están solo usted falta le voy a traer el plato a ver si lo hay si estoy comiendo así nomás no lo voy a traer entonces miren ah si hombre quieren probar tan rico quien quiere no pueden venir mujer que es la de una y la mujer a aquella niña no pueden venir si cuando cuando envían cuando envían tamales para Estados Unidos los hacen más delgaditos que estos no lo pongas porque después me lo voy a poner bien yo ya no te lo voy a ver pero como yo no voy a ver ni cuentas que yo quiero yo puedo porque estaba muy tan caliente tan caliente pero quedaron ricos los tamales muchas si tan buenos la que si será el hambre que nosotros tenemos no verdad ya no había tanta hambre porque ya lo habíamos sumumbado la soda y le dieron la soda churrme de las tí churrme de las tiras mi amita amigo churrme de las tiras churrme de las tiras churrme de las tiras yo creo que todas yo solo sentía la amigra y Chile no les caerá bien un chilito ay si con baigón van a lavarle la boca y en el baigón y ustedes por qué tan aislados el actor se ola nunca se le olvidó al hombre a ver a francisco iba todo por verlo mira francisco pases al frente fernando lo quiere estar viendo y usted porque porque el otro blanco y revolvieron el frijol lo revolvimos porque no iba a comer masas solo uno si no hubieran masas imaginen que tal la mala suerte a usted le salió a uno molos de masa viera dicho como no viera dicho a mi lo de masa solo me lo amparon como no hay que al canal nos conocemos muy bien nos conocemos muy bien ya vaya mi gente nos quedamos aquí comiendo comiendo rico para el almuerzo tamalitos de frijol pisques le llamamos pero son de frijolito y chile miren que rico entonces nos quedamos acá de ya lavar los trastes cada uno verdad y para su casa ya venimos acá a quitarle el sueño un rato a Fernando pero este ha sido un gusto haber venido verdad si bueno para Fernando no se esta aburrido oiga aburrido ha pasado hasta que ustedes vinieron ah a hacerle barra pues si ya se quería ir la viejita no no por eso va entonces quedamos hasta aquí un gusto deje su like suscríbase y nos miramos en un próximo video saludos para todos bye por allá